Bueno, esta exposición va a ser un poco en diálogo con ustedes, por eso les pido bastante su participación, de un momento a otro de repente voy a bajar a pedir el diálogo con ustedes, porque de eso se trata. Esta exposición va a ser dialogada, necesito mucho saber quiénes están acá en la sala, la mayoría no sé si son empresarios, estudiantes quizás, a ver, que levanten la mano todos los empresarios. A ver, tenemos ahí dos, los demás son estudiantes, de repente trabajadores independientes, pero todos creo que tenemos ese ánimo emprendedor, por eso estamos todos acá, queriendo aprender nuevas cosas y aplicarlas, sobre todo en este tema que vamos a enfocar hoy, que es la era de la información. Primero, lo que les quería plantear en esta nueva era de la información, justamente es ver que todas las cosas ya están cambiando, ¿cierto? No sé si ustedes ven que cada vez más se utiliza la ola del Internet, cada vez más tenemos las redes sociales, casi todos tenemos ya los móviles, digamos, con varias aplicaciones, y estamos más conectados, ¿no? Y quizás la comunicación es muy diferente a la que era antes, ¿no? Quizás ahora ya no necesitemos mucho estar a veces cara a cara, digamos con los clientes, con las personas, sobre todo quizás me entenderán mucho las empresas que exportan, ¿no? Lo digo porque justamente también yo soy parte de una empresa exportadora, y justamente casi nosotros no conocemos a los clientes, ¿no? Toda la relación se basa online. Entonces, todo esto está cambiando muy rápidamente, entonces requiere que las empresas se enganchen a esta nueva tecnología y la utilicen como una oportunidad. Entonces, vamos a empezar con esta exposición, ¿no? Justamente retrocediendo un poco, ¿no? Esta imagen que ustedes ven acá es de la educación, ¿cierto? Ahí vemos niños sentados, no una foto blanco y negro, y esa es la era industrial, ¿no? La era industrial que empezó más o menos en los años 1740 y se extendió 300 años, ¿no? Más o menos hasta el año 1914, ¿no? Y ahí vemos el sistema educativo, ¿no? El sistema educativo, ¿cómo era en esa época? ¿No? Estaba pensado, justamente un sistema educativo, pensado en la obediencia, ¿no? O sea, ir al colegio, lo que se necesitaba era, como había mucha industria, porque era la era industrial, se habían creado industrias, pero necesitaban mano de obra, ¿no? Mano de obra que un poco agilice este trabajo en la industria, ¿no? Entonces, se requería colegios que justamente se crea un sistema educativo en el cual educa, digamos, a los estudiantes para profesionalizarse y especializarse para atender estos puestos, que eran muy demandados, ¿no? Entonces, este sistema educativo era basado en la obediencia, basado en el adiestramiento, adoctrinamiento que hacían a los niños, sobre todo en la mayoría varones, en esa época, ¿no? Para justamente estos niños sean adaptados y se ingresen a estas nuevas industrias que se generalizaban, ¿no? Entonces, lo que necesitaban era formar habilidades para que estos niños, en formación, se unan a esta nueva clase trabajadora que demandaban las grandes industrias de la época. Acá ya vemos, este, en la industria, ¿no? Por ejemplo, ahí apareció la máquina del vapor, ¿no? La mayoría de industrias eran las zonas textiles, ¿no? Donde, ustedes ven esa foto, están todos, digamos, en un trabajo en serie, ¿no? En serie, ¿no? Fabricando, están casi todos alineados. Entonces, la educación, justamente, adiestraba a los niños a este nuevo sistema, ¿no? Basado en la obediencia, basado en el adoctrinamiento, ¿para qué? Para que puedan encajar en estas industrias que requerían muchos trabajadores, ¿no? Y justamente ahí, en esta era industrial, se rompe un poco el tema de la era de la agricultura, ¿no? Porque justamente se producen las grandes migraciones, ¿no? Del campo a la ciudad, porque el sistema capitalista en esa época, los dueños adquieren más industrias, entonces, el campo ya no es una actividad, digamos, de subsistencia, sino que se, todo, introduce la tecnología y luego ingresan a estas grandes industrias, ¿no? Entonces, esta es una época de cambio, ¿no? Y justamente aumenta la clase trabajadora. ¿Y qué pasa en esta época, no? Que justamente los empleados, ¿no? Los trabajadores, en esa época, buscan seguridad en el trabajo, ¿no? O sea, vemos que entran a un trabajo y esperan que se les dé un sistema, ¿no? De pensiones, un sistema donde tengan una protección, ¿no? Y esto lo daba, en este caso, la clase trabajadora, le daban los dueños de esas empresas, ¿no? Entonces, la formación, ¿no? En la escuela va ligada a esta nueva especialización de trabajadores que se inserta en la industria. Ahora, en la actualidad, ¿qué está pasando? O sea, ahora estamos ya en el año 2016, ya ha pasado casi más de 300 años que duró esta era de la industrialización y justamente ya estamos en una nueva era, ¿no? La era de la información que justamente se inició cuando se creó el Internet, ¿no? Donde empezamos a conectarnos unos a otros de una manera más rápida, ¿no? Entonces, la era llega a su fin en la industrialización y estamos en la actualidad en la era de la información, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Ahí se han sustituido, ¿no? ¿Qué pasaba? En la era industrial, las herramientas que se utilizaban eran básicamente, ¿no? Las maquinarias textiles, la máquina del vapor. ¿Y ahora qué ha pasado? Ahora vemos empleos, ¿no? Este, donde se han sustituido ya por herramientas, por ejemplo, como las computadoras, los teclados, ¿no? Los lápices, los trámites que ahora hacemos como trabajadores, ¿no? Las horas de trabajo siguen siendo las mismas que en la era industrial, son horas de trabajo intenso, ¿no? Donde nos pagan por producir más en más tiempo, ¿no? Entonces, vemos que hay una similitud con la era industrial, ¿no? Donde también los trabajadores entraban una hora determinada, salían a hartas horas de la noche y tenían que producir. Pero simplemente las herramientas se han cambiado, ¿no? Antes eran las grandes máquinas y ahora vemos de repente un trabajo más de oficina quizás, pero la presión, las horas son las mismas, ¿no? En ambas eras. Y también no hay tiempo para la espontaneidad, muchas veces ahora, ¿no? Entonces, en estos dos escenarios, en el tema de la permanencia, ¿no? ¿Qué pasaba en los años 60, ¿no? En el tema de mantenerse en un trabajo. El promedio de un trabajador en mantenerse en una empresa en el año 60 era de 40 años. O sea, 40 años podía estar un trabajador en una empresa, ¿no? Recibiendo el sueldo, digamos, mensual, recibiendo una pensión, recibiendo todos los beneficios que le atribuía a la empresa. Pero, ¿qué pasa ahora, en la actualidad? No sé si acá trabajan en empresas, en instituciones, de repente públicas, privadas. ¿Qué pasa? Justamente ahora pasa, como dice ahí, que el promedio de trabajo, o sea, cuando un trabajador ingresa a una empresa es de cuatro años y medio. ¿Qué creen que está pasando? No sé si alguno quiere, de repente, intervenir. Justamente, comentando eso, recordando, hay tantos profesionales igual de competentes o más preparados que yo, inclusive, que pueden estar compitiendo por el mismo puesto de trabajo. Entonces, hay mucha competencia interna, hay inestabilidad también laboral porque las empresas no quieren comprometerse con trabajadores en planilla. Hay muchos factores, en realidad. Entonces, eso hace que, y la misma globalización del mundo, que es cada vez mayor y más dinámico, hace que las empresas quieran exigir más a sus trabajadores. Pero llega uno, como fue mi caso, que ya llegas a un techo y quieres algo más. Entonces, prefieres abrirte y hacer algo propio. Yo decía más o menos lo mismo, que como hay tanta competencia y todo está tan rápido, el mundo se ha achicado, hay internet y todo es muy exigente, entonces no hay estabilidad laboral. Para nadie hay que estar bien activo para poder seguir y surgir con éxito. Eso. Bueno, entonces, como bien dicen las personas que han comentado, en los años 60, como vemos ahí, 40 años era la duración en un trabajo, máximo, un promedio. Entonces, todas las personas justamente como venían de esta educación que vimos en la primera diapositiva que es industrializada, donde te formaban justamente para que seas parte de la clase de trabajador y te adaptes en ese nuevo sistema. Entonces, la ola de trabajadores creció tanto, pero ahora ha ido disminuyendo, justamente por los cambios tecnológicos y también porque las profesiones tienen que ir adaptándose a los nuevos contextos. Por eso ahora son cuatro años y medio el promedio de que una persona puede durar en una empresa o una institución, justamente como lo vemos en la actualidad. Acá se ha hecho un comparativo, una foto, para que veamos cómo la era industrial, a pesar que ya ha pasado, todavía de alguna u otra manera seguimos repitiendo ese esquema. En las escuelas la seguimos repitiendo. No sé si ustedes pueden tener hijos o quizás ustedes mismos que han estudiado en los colegios en el colegio nos enseñan, por ejemplo, a hablar de empresa, a hablar de estas nuevas tecnologías, ¿no? Nos enseñan eso en los colegios ahora, ¿no? Entonces, estamos justamente repitiendo el mismo esquema de la era industrial. Entonces, la educación se ha quedado estancada en esa era. ¿No? Y justamente como vemos también esas fotos que he colocado ahí en la diapositiva, también vemos que en el trabajo seguimos repitiendo el esquema, ¿no? A pesar, quizás, que las herramientas hayan cambiado. Por ejemplo, ustedes pueden ver en la foto, ¿no? Una foto de una empresa con varias computadoras, ¿no? Y otra foto símil de la era industrial donde están trabajadores también alineados, ¿no? Entonces, vemos ahí que se repiten los esquemas, ¿no? Justamente vemos también un trabajador con bastante carga laboral medido por el mayor número de productividad y medido por las horas que se mantiene en un trabajo y otro trabajador también de la era industrial que está haciendo quizás una labor diferente, pero el método es el mismo, ¿no? Entonces, también vemos la cola, ¿no? Ahí está una fila de justamente los trabajadores alineados a una empresa y también en la era industrial lo mismo. Entonces, ahí vemos cómo a pesar de estar ya en una nueva era de la información, de conectividad, de mayores redes, seguimos en los trabajos repitiendo el mismo esquema, ¿no? Justamente ahí nos hemos quedado un poco estancados en la educación y en algunos trabajos, ¿no? Porque justamente en los trabajos, no sé si a ustedes les habrá pasado, bueno, a mí sí bastantes veces, ¿no? Que en el trabajo mientras más te quedes, por ejemplo, si tú entras a las 8 de la mañana y tu horario es hasta las 6, ¿no? Y te vas de repente a las 6, que es tu hora de culminación, todo el mundo te mira mal, ¿no? O sea, de por qué te estás yendo temprano, ¿no? Esa es la frase. ¿Por qué? Porque te están midiendo por la cantidad de horas que estás dentro de un trabajo, a pesar quizás que ya hayas cumplido tu resultado, ¿no? O sea, ahí todavía la evaluación en muchas empresas e instituciones se está dando por el número, el número de horas que yo estoy, pero no por el resultado que yo genero en el trabajo, ¿no? Porque el resultado lo puedo hacer en dos horas, quizás, en un día, ¿no? Entonces, todavía en muchas instituciones e empresas seguimos repitiendo estos esquemas que ya hace 300 años han continuado y continúan, ¿no? ahora lo vemos en vigente, ¿no? Justamente por eso hacíamos este comparativo, ¿no? Y acá les colocaba algunas cifras, ¿no? Que justamente algunos de los participantes ya lo han comentado, por ejemplo, el tema del desempleo. El desempleo, esta es una cifra del 2015, ¿no? Las personas que están actualmente sin trabajo, son el 18.3%, o sea, son 321.700 personas en el país que no tienen empleo, ¿no? Después, el promedio de jubilación de pensión es de 250 soles, ¿no? Justamente ha habido ahora todo el tema de las AFPs, ¿no? Y este es el promedio. Por ejemplo, ahí hemos sacado un cálculo, ¿no? Digamos que una persona actualmente gana 1.160 soles, ¿no? Y en el año va a tener de AFP 1.400 soles. Cuando pasen 20 años va a tener un fondo de 53.110 soles y su pensión, cuando cumpla 65 años, de esta persona va a ser 340 soles, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo un claro ejemplo de que ahora el trabajo, ¿no? A pesar de haber servido 20 años, nos da una pensión como esa, ¿no? 340 soles. En el caso del sueldo mínimo seguimos con 750 soles. ¿No? Ahora, yo les hago una pregunta. El sueldo mínimo, si es que llega a subirse, digamos, a 1.300 soles, ¿no? ¿Se solucionará el problema de que la gente muchas veces se queja de que no hay dinero, no les alcanza? Y a mí me ha pasado un montón de veces en los trabajos que he estado, yo también decía, no me alcanza el dinero, no sé dónde se va mi dinero. Y justamente, cuando uno más gana, o sea, más son los gastos, más los impuestos que te cobran. Yo les invito a hacer un ejercicio que yo hice y me ayudó mucho para hacer un plan financiero personal, que es, por ejemplo, todos los estados de cuenta que ustedes tienen del año pasado, del 2015, siéntense un día y revisen todos los gastos que ustedes han hecho en el año. Sea en alimentos, sea en ropa, sea en estudios, y yo me di cuenta que gasté muchísimo dinero en comida, por ejemplo, muchísima comida, después zapatos que nunca he usado, he usado un par de veces un zapato y de ahí lo boté y gasté ahí. Y también las enormes cuentas de las tarjetas de crédito, el pagar siempre el mínimo. Pero ese es un buen paso porque justamente no estás tapando esa realidad y eso te sirve, ese balance para poder reestructurarte, para que empieces de nuevo. Y yo no digo que tampoco vivan una rutina o un mundo de limitaciones, porque es bueno cada mes de repente excederse, o sea, no es que ahorren todo el dinero, sino que destinen, por ejemplo, empezando un 30%, que es lo ideal, y luego poder ir subiendo. pero acá la solución no se trata de aumentar el dinero y de ahorrar más, sino de que este mensaje llegue a casi todos nosotros y nos obligue a pensar cómo podemos generarnos más ingresos. ¿No? Porque acá ¿cuántos de nosotros tenemos solo el ingreso del trabajo? A ver, ¿cuántos? Yo, por ejemplo, solo el ingreso del trabajo. ¿No? ¿Y sabían ustedes que hay otros tipos de ingresos? Que lo vamos a ver más adelante, justamente, porque eso nos ayuda a nosotros a escapar un poco de esta zona de confort y darnos cuenta de que un solo ingreso no es suficiente para la vida que uno quiere dar. Porque yo creo que acá todos queremos tener una buena calidad de vida, tener comodidades, darle bienestar a nuestra familia, ir a los mejores lugares. Yo creo que todo el mundo quiere eso, ¿no? Y justamente eso nos obliga a pensar qué hacemos. ¿No? Por ejemplo, acá la mayoría creo que no tiene una empresa, pero muchos me preguntan, ¿pero yo qué puedo hacer si no tengo que vender? Yo lo que les digo es, tú eres un producto, ¿no? Por ejemplo, yo converso con muchos estudiantes y me dicen, pero no tengo, ¿yo qué voy a vender? ¿Cómo voy a generarme otro ingreso? ¿No? Pero uno, cada uno sabe en qué es bueno. Y eso que tiene uno de talento, de repente le puedes ofrecer a otra persona y esa persona te paga por eso. ¿No? Entonces, lo que hay que ir buscando es necesidades. Por ejemplo, ustedes, necesidades de sus amigos, de sus familiares, vecinos, ¿no? Compañeros de trabajo, ¿qué necesita la gente ahora? ¿No? Y de repente ustedes pueden ofrecerle ese servicio y podrían generarse otro ingreso. Entonces, esa situación nos obliga a pensar que justamente venimos arrastrando de épocas anteriores y seguimos, ¿no? En la precarización del trabajo y vemos que el empleo, el desempleo está en aumento, la jubilación, como ustedes han visto un caso real, es 350 soles y una persona que gane 1.200. ¿No? Y la casi mayoría gana el sueldo mínimo. ¿No? Entonces, estar esperanzados en una FP, yo creo que no es la solución, ¿no? Y tampoco es la solución de repente dar a la persona, aumentarle el sueldo, porque al final si no equilibran los gastos o si no analizan o hacen un balance en los propios gastos, igual va a ser más ganas, más deuda, ¿no? Más impuestos hay que pagar, más te descuentan la FP, ¿no? Entonces, son varias cosas que uno nos obliga a pensar y a reinventarnos, justamente esta nueva era se trata de eso. Después, el tema de la inflación, ¿no? Justamente este año la inflación se ha disparado, ¿no? Ahora está en crecimiento y es el más alto desde el 2011. Ahorita estamos en 4.6% de inflación. Han subido los alimentos, después los servicios también, la luz, ha subido el pago de la luz, el pago del agua, ¿no? Entonces, la inflación está creciendo, ¿no? Y en el caso de las empresas, como lo comentaban algunos participantes, las empresas ahora ya no están contratando mucho a plazo fijo, ¿no? La mayoría que está contratando, el part-time, el freelance, ¿no? Que es la persona que hace el trabajo en la casa, ¿no? Entonces, eso está cambiando y eso está pasando ahorita en el país, ¿no? Esta es una cifra actual, estamos en el 2016, son cifras del 2015 y 2016 y esto es lo que está pasando en el país, ¿no? Y nos ayuda a pensar justamente cómo podemos reinventarnos, ¿no? Por ejemplo, acá ya no está funcionando lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Acá ponía dos fotos que justamente uno se detiene a ver a la persona que es diferente, ¿no? Vemos una persona ahí de cabeza y otra persona volteada mirando al otro lado de las otras personas que ven, digamos, un mismo horizonte, ¿no? Entonces, ahí nos obliga a ser diferentes, ¿no? Cambiar, pensar que el único ingreso que tenemos, o sea, no es suficiente para la vida que queremos darnos, ¿no? Y más bien nos ayuda a pensar qué fortalezas tenemos nosotros para poder ofrecer otros servicios, ¿no? Y si tenemos una empresa, que yo felicito a las personas emprendedoras porque es bien difícil estar en, ser competitivo y mantenerse, ¿no? Es fácil sacar un negocio, es fácil constituirse, ahora hay más facilidades, pero si no innovamos y no aplicamos tecnologías y no estamos constantemente capacitándonos, que es lo importante, la información es gratuita, el negocio se estanca, ¿no? Pero por lo menos hubo el intento de los emprendedores de empezar, ¿no? Algo distinto. Ahora, la era, la era de la información, este, sí va a compensar a las personas que se diferencian, ¿no? Que quieren hacer algo nuevo en los trabajos. De repente, muchos de nosotros en el trabajo renegamos, ¿no? Voy otra vez lunes, otra vez tengo que ir a trabajar. No sé si a todos les pasa eso. O se van felices los lunes a trabajar. ¿No? Entonces, eso también es otra cosa que a mí me ha ayudado a cuestionarme. ¿No? Por ejemplo, yo soy trabajadora social y yo ya no ejerzo mi carrera hace muchísimo tiempo. ¿No? No se, ni conocen, creo que es asistente social. ¿No? Entonces, yo me he reinventado. ¿No? O sea, llegó un momento en que no conseguía trabajo. O sea, me pasé como 10 meses sin trabajo y eso me obligó a ver qué cosas yo tenía de positivas, ¿no? Y empezar a dar un giro en lo que yo quiero hacer, ¿no? En sentirme conforme con lo que yo hago, que tenga pasión por lo que uno hace, ¿no? O sea, que todos los días sean los viernes que uno espera y no solamente esperar el domingo para salir en familia, ¿no? Sino poder salir un miércoles en la tarde y que no pase nada, ¿no? Que uno no tenga que rendir cuentas, digamos, a un jefe, ¿no? Que te va a tener presionado. Entonces, ese salto, yo no digo que todos lo den y que renuncien a la noche y la mañana, pero sí poco a poco, el tiempo libre. ¿Qué hacemos en el tiempo libre? No sé si alguien quiere compartir conmigo. ¿Qué cosas hacen en el tiempo libre? ¿Alguien por ahí? No sé. Por ejemplo, si estamos de 8 a 6 en un trabajo, el resto del tiempo, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? A ver ahí. Bueno, yo tengo mis actividades durante el día, no soy un workaholic, por si acaso, entonces trato de tener también espacio para mis pasatiempos, ¿no? Me gusta mucho hacer de deporte, ir a la playa, relajarme un poco corriendo en el malecón, cosas así, porque creo que también es importante sentirse bien para poder ser productivo, ¿no? Por ejemplo, los alemanes son una sociedad que son muy disciplinados para el trabajo, ellos trabajan solamente hasta las 4 o 5 de la tarde, de ahí se van cada uno a su casa y se dedican a su familia o a sus cosas personales, ¿no? A sus pasatiempos, a sus hobbies, y aún así son una economía muy poderosa en Europa, entonces yo pienso que hay que darse tiempo para todo, porque no es solamente vivir para trabajar, sino que hay que hay que vivir, ¿no? No sé si hay alguien más. No, es muy cierto lo que dice acá el amigo, justamente el tiempo, ¿no? El tiempo que nos queda para pasarla con la familia, para de repente relajarse, ¿no? A veces ya no hay el tiempo, ¿no? Yo veía cuando trabajaba en una institución pública, que no voy a mencionar cuál es, pero se quedaban hasta las 9, 10 de la noche, todos los días, y prácticamente llegar a tu casa, dormir, y el día siguiente salir otra vez temprano, 6, 7 de la mañana, entonces todo el día, ¿no? Y el fin de semana estás cansado justamente por todo el trabajo y el día lunes otra vez empezar, ¿no? Y yo ahí me hice también la pregunta de que trabajamos más y más, pero el ingreso no aumenta, ¿no? O sea, seguimos con el mismo sueldo, o si nos aumentan igual, seguimos con las mismas carencias, y la gente se cuestionó por qué trabajo tanto si al final no se nota en los bolsillos, no se nota mi incremento y mi mejora de vida, ¿no? Y ahí justamente hice alguna pregunta a los compañeros y les dije, ¿qué pasaría si mañana nos despiden? ¿no? Y decíamos ahí cuánto tiempo, o sea, cuánto tenemos en nuestras cuentas de ahorros que nos permitiría sobrevivir, cuántos días nos alcanzaría el sueldo o la liquidación que nos van a dar si es que nos dan, ¿no? En algunos casos que la gente que no es tan planilla, por ejemplo, no recibe ese beneficio, ¿no? Y eso justamente es un, ¿no? Es como un sacudón que te dan y justamente te pones a pensar que el trabajo es prestado, ¿no? El trabajo donde estamos es prestado, o sea, un día estás y ahora, por ejemplo, la gente que está en el Estado, tengo amigos que están en el Estado, están preocupados porque se cambia el gobierno y los van a despedir, ¿no? Sobre todo a los jefes, ¿no? Están preocupados, ¿qué hacemos? ¿no? Entonces, todas esas cosas nos ayudan a ver que hay cosas prestadas y eso nos da para ingeniarnos más. Por ejemplo, los peruanos nos caracterizamos por ser unas personas muy creativas, innovadoras en empleo, cada uno busca, ¿no? Entonces, ahí hay que reinventarnos y hay que tratar de analizarnos nosotros mismos y pensar qué más podemos hacer que nos genere ingresos o qué cosas podemos comprar, ¿no? Por ejemplo, el otro día yo estaba mirando, no sé, en los centros comerciales se han visto, hay unos, como unos animalitos que los niños se suben de juguete y empiezan a, ¿no? a pasear por todo el centro comercial. Por ejemplo, hay gente que ha comprado esos carritos y ellos pueden estar pues de viaje, pueden estar en sus casas tranquilamente y ese carrito les da dinero sin que ellos estén trabajando, ¿no? Entonces, es un activo. Es un activo que si uno invierte lo recuperas, ¿no? Y el carrito siempre te va a dar, digamos, ingresos adicionales que no necesitas tú estar ahí ocho horas para hacerlo trabajar, sino que lo puedes alquilar, ¿no? Hay máquinas expendedoras también que es otro tipo de negocio, ¿no? Hay que pensar en qué, de repente, activos podemos conseguir, en qué máquinas podemos alquilar o si tenemos una casa grande, de repente alquilar los cuartos, alquilar algún espacio, estacionamientos, ¿no? Hay gente que tiene garajes también que podría alquilarlo. Entonces, son ingresos que uno se puede ir generando aparte del sueldo, ¿no? Que tiene. Entonces, eso nos ayuda un poco a ir pensando. Acá algunas cifras ya de la era de información, como lo dije al principio, esta era nace con la creación del internet, ¿no? Por ejemplo, la radio, cuando se creó la radio, tardó 38 años para que tengan, por ejemplo, una radio todas las casas, ¿no? Los 50 millones de usuarios, por ejemplo, una radio, 38 años tuvieron que pasar para que todos tengan una radio. En la televisión tuvieron que pasar 13 años para que las personas pudieran acceder a un televisor. En cambio, el internet, como el tiempo corre más rápido, cuatro años solamente han bastado para que suba el número de usuarios que tiene el internet. El iPod también, tres años y el Facebook, que es la red más utilizada, la red social, dos años. ¿No? O sea, vemos cómo la diferencia de que ya está llegando a miles, millones de usuarios tan rápidamente. Por ejemplo, acá hay algunas cifras, por ejemplo, Facebook tiene 1.390.000 usuarios ya en el mundo. Es la red social más utilizada. Está el WhatsApp también, que cada vez está creciendo, nos vemos 700 millones, Instagram, que lo usan muchos los jóvenes, sobre todo los adolescentes, o 300 millones, el LinkedIn, también 300 millones, el Twitter, 284 millones, que cada vez también está aumentando. Entonces, esas son, digamos, las redes que más se utilizan y cada vez más usuarios se siguen inscribiendo. ¿No? Pero el Facebook sigue siendo la red social más utilizada. Por ejemplo, en el mundo, 3.000 millones de personas ya están conectadas a Internet, en todo el mundo. O sea, ya un 42% de toda la población mundial está conectada a Internet. Y a las redes sociales, 2.078.000. Ya han abierto una cuenta en una red social. ¿No? Por ejemplo, este es un estudio que se hizo, We Are Social, a 240 países, y estas son las cantidades, ¿no? Cómo va creciendo. Y en el Perú, también, por ejemplo, un estudio del INE, en el último trimestre del 2014, un 50.9% de peruanos ya ha utilizado Internet. Entonces, también tenemos, por ejemplo, el Perú tiene 31 millones de habitantes, entonces, estamos hablando de que 15 millones de habitantes del país, del Perú, está conectado a Internet. Entonces, es una cifra que va incrementando. Ahora, en el tema de los empleos, que ya justamente habíamos hecho unos comentarios al inicio, ¿no? Acá, hay un estudio, ¿no? que se ha hecho sobre el futuro, han analizado, 1.900 expertos, han analizado la tendencia de los empleos para el 2025, ¿no? Ustedes se imaginan qué empleos va a haber el 2025. Hay empleos que ni siquiera existen, pero se van a crear, ¿no? Por ejemplo, la otra vez estuve revisando, va a haber, dice, para el 2025, 2030, va a haber drones, ¿no? Que van a, por ejemplo, instalarse en las casas, ¿no? O sea, como un integrante más de la familia, va a ser un servicio que sobre todo se va a contratar para que sean como unos cuidadores. Eso es real, ¿no? Lo pueden investigar. Y, por ejemplo, la asistenta social, en este caso, yo, por ejemplo, ahí la asistenta social va a capacitar a esos drones para que tengan un buen trato en la familia, para que sepan cómo se comporta una familia, qué tipo de rutina tiene la familia, y entonces las trabajadoras sociales van a capacitar a los drones y ellas van a determinar qué drone es adecuado para una familia. Por ejemplo, ese es un, un empleo que va a haber en el 2025 o el 2030. Después va a haber otro empleo que es el broker del tiempo, se llama. El broker del tiempo va a ser, por ejemplo, una persona que va a una empresa, ¿no? Y va a ser que los procesos se hagan muy rápido, va a ser un asesor de procesos, ¿no? Y tiene que hacer que los procesos sean más rápidos, más ágiles, más eficientes y por eso le van a pagar, ¿no? Por ejemplo, ahí los administradores, contadores, economistas, tendrían que reinventarse para hacer, para adaptarse a ese tipo de empleo que más o menos tiene similaridad con lo que hace, ¿no? Esos son empleos reales que van a ver de acá un futuro, ¿no? Entonces, hay que estar preparados e ir mirando cómo nosotros podemos ser parte de esos nuevos empleos, ¿no? Ahora, este estudio que han hecho estos 1.900 expertos, por ejemplo, ellos valoran los empleos, ¿no? Han analizado empleos, este, qué tareas rutinarias, tareas manuales y abstractas tiene cada empleo. Rutinarias nos referimos a actividades diarias que no necesitan pensar mucho, pero las hacemos. Tareas manuales también, ¿no? Que implican, por ejemplo, en las fábricas todavía las personas que pegan los botones, ¿no? Es una tarea manual, por ejemplo. Y abstractas ya significa las personas que crean proyectos, ¿no? Entonces, ellos, en la conclusión que llegaron, es que las carreras que tenían más tareas manuales y más tareas abstractas, o sea, de pensamiento, son las carreras que todavía no van a desaparecer. Se dan cuenta ahora las carreras que más dinero van a dar en esta nueva 2025 van a ser aquellas que impliquen mayor creatividad. Van a exigir de las personas no tanto ya lo manual, sino personas que proyecten, que creen, que den nuevas ideas, nuevos aportes. Por ejemplo, ahí ellos han dicho que las han analizado y las actividades o profesiones que no van a desaparecer, por ejemplo, todavía son los pilotos, los atletas, los docentes, los detectives, ¿no? Porque tienen tareas abstractas y manuales. En cambio, lo contrario sucede con oficios, por ejemplo, como el carnicero, ¿no? Carnicero, secretaria, peluqueros, archivistas. Eso sí podrían ser reemplazados en el 2025 al 2030 por máquina. Entonces, las personas no es para que se asusten de repente algunas de las personas que están mencionadas acá, profesiones, sino para que se reinventen. O sea, ven qué cosa más puedo hacer para adaptarme a esto nuevo que está pasando ya, ¿no? Entonces, ¿qué yo puedo ir ofreciendo y no quedarme fuera? Por ejemplo, esto ya está pasando. Por ejemplo, a un costado vemos una fábrica donde están todos haciendo tareas manuales y en el otro vemos que ese mismo trabajo lo hacen máquinas. ¿No? Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Las máquinas están ya reemplazando a las personas, pero ahora se quiere que esas personas ya no hagan ese tipo de tareas sino sean otro tipo de tareas más creativas, ¿no? Que aporten a la empresa a mejorar. Por ejemplo, ya no tanto lo manual porque lo manual va a ser absorbido por máquinas. Acá, por ejemplo, ahí tenemos la venta de frutas y al otro lado hay un expendedor de frutas. Así como hay de golosina, de gaseosa, que ya no necesita estar un bodeguero ahí, simplemente tú vas con la moneda y sacas tu golosina favorita, tu gaseosa, igual en el tema de las frutas, ¿no? Y esto va a crecer, o sea, se van a hacer más máquinas expendedoras y cada vez lo otro va a ir disminuyendo. Y esto, no sé si ustedes ahí ven al parqueador ahí, ¿no? Ahí vemos uno que está, un parqueador que está ahí tratando de conducir al carro hacia una zona de estacionamiento y el otro lado vemos ya que estos parqueos automáticos, por ejemplo, esto ya se está dando en Europa. Ahí llega el carro y la máquina es la que lo traslada hacia el estacionamiento. Entonces, vemos que ahí va a ir desapareciendo, ¿no? Ciertos oficios de empleo. Ahora, ¿qué pasa en los negocios? ¿No? Hemos hablado de empleo. Por ejemplo, lo que se quiere es que los negocios ahora sean sistemas. Por ejemplo, ahí ven una foto de Google, no sé si logran visualizar. Esa es la empresa Google y miren los ambientes que tiene la empresa. ¿No? O sea, son ambientes, por ejemplo, ahí vemos una persona viendo televisión, ¿no? Jugando, ¿no? Ahí también me faltó poner una foto donde están en la computadora pero están de repente en unos sofás bastante cómodos. Entonces, ahí, por ejemplo, Google es una de las empresas más multimillonarias que existen y tiene un sistema que se basa más en el cuidado de su personal porque el personal es el que le da las ideas. Ahí, por ejemplo, puede trabajar una persona dos, tres horas en la comodidad que pueden ustedes ver en sus instalaciones hasta los colores, ¿no? Como ven, miren cómo son los colores, los ambientes porque la gente produce más resultados que tenerla retenida ocho, diez horas y quizás no te produce y la gente termina cansada, estresada. Acá es diferente y se está dando y en Microsoft también, ¿no? que Bill Gates es la persona multimillonaria en el mundo, ¿no? Ellos también han adoptado ese tipo de sistema de negocios, ahora se habla de un sistema de negocios, ¿no? Donde hay una buena gestión y, por ejemplo, los dueños no necesitan estar ahí todo el tiempo porque tienen personas de su confianza que hacen el trabajo bien, ¿no? Porque, ¿qué pasa a veces cuando converso con muchos empresarios? Por ejemplo, en Gamarra estamos trabajando mucho con MIPES, por ejemplo, ellos hacen todo ellos, ¿no? Por ejemplo, el dueño hace todo, a pesar de tener personal, él ve las cuentas, él sale a repartir, él también tiene que ver el tema de la operatividad del negocio y a veces los empresarios terminan muy agotados y teniendo gente a la cual confiar la responsabilidad y simplemente ellos monitorear el trabajo, ¿no? Y eso está pasando, entonces lo que se quiere es que se construyan ya sistemas de negocios diferentes, ¿no? Que ya ahora haya un mayor tiempo libre y que las cosas se trabajen por resultados, ¿no? O sea, analizar, por ejemplo, al día qué esperas de un trabajador que te termine, no sé, un documento X y te tiene que terminar el documento y tú le dices el tiempo y de repente no, todo el día tenerlo para, de repente tú no sabes lo que está haciendo pero por verlo ahí sentado dices que es un buen trabajador, ¿no? Y ni siquiera sabes de repente qué actividad está realizando y puede ser no haciendo nada pero está sentado ahí y ya, o sea, por estar la cantidad de horas pensamos nosotros que está produciendo, ¿no? Y no necesariamente es así. Otro tipo de negocios que ahora en la era de información está funcionando son las redes de mercadeo. Por ejemplo, este es Herbalife, ese es el fundador Jim Rohn, que él también les recomiendo, tiene un libro de cómo crear redes de mercadeo, ¿no? Herbalife, seguramente muchos conocen a alguna vendedora que les ofreció el producto. La red de mercadeo es una red de boca a boca, ¿no? Por ejemplo, ellos no tienen un establecimiento físico donde venden los productos, sino que tienen vendedores. Un vendedor vende los productos y también afilia a sus amigos, familiares, ¿no? ¿Qué sé yo? Y se va aumentando la red y entonces las ventas van aumentando porque es de boca a boca, es una relación más personalizada. Y estos negocios son millonarios, ¿no? O el Plunic, también ustedes seguramente conocen, Natura, todos esos negocios son redes de mercadeo. O sea, ahí la persona se afilia y según vende va acumulando puntos y ganando comisiones, ¿no? Y tiene un tope y le van dando premios, ¿no? ¿Qué sé yo? Y también si trae, recomienda a otra persona más, va a seguir acumulando puntos. Estas son las redes de mercadeo. También hay otra red de acá, pero que es Fushio, de alimentos, nutracéuticos, ¿no? Complementos que también tiene ese sistema. Otro negocio de la era de la información son las franquicias, ¿no? Las franquicias son la clonación de una marca, ¿no? Quizás lo que se les recomienda a las empresas, cualquier empresa que tenga un sistema sólido, que tenga probado, ¿no? garantizado, puede franquiciar. ¿Por qué? Porque, o sea, no es necesariamente que ustedes adquieran una franquicia porque hay que tener ahí una suma alta de dinero, ¿no? Porque se tiene que tener un capital, pero sí, si tienen un negocio, lo pueden franquiciar, ¿no? Si tienen ventas exitosas, ese mismo negocio ustedes lo franquician y viven de las regalías, ¿no? De que otra persona lo puede, por ejemplo, ustedes tienen su negocio acá y una franquicia puede haber al interior del país interesados que a ustedes les pagan por replicar su negocio. Entonces, esa es otra tendencia actual, ¿no? Ahora, el tema de las inversiones también se llaman los activos en papel, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la bolsa de valores, cualquier persona o empresa puede invertir en la bolsa, pero, o sea, el consejo que se les da a la gente que quiere invertir en la bolsa es capacitarse, o sea, tener una sólida educación financiera, ¿por qué? Porque para que sepas, o sea, vas a tener un asesor que es un broker también, que tienes que contratar y va a comisionar, pero la persona tiene que saber, ¿no? cómo se invierte, pero todos podemos acceder con un monto mínimo y comprar acciones, ¿no? Acciones de las empresas más destacadas en el país y comprarlas, o sea, también es un modo de generar dinero, ¿no? El tema de los activos en papel, pero ahí sí anticipando que se requiere de una capacitación, ¿no? Y esto es lo que les comentaba, o sea, tener activos trabajando para ti, ¿no? Hay gente que quiere invertir, tiene ahorros, tengo yo varios conocidos que tienen ahorros y quieren invertir, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una buena idea, o sea, tener un, o sea, no tiene tiempo, pero sí, esto le genera dinero, ¿no? Sin necesidad de que la persona esté ahí trabajando, ¿no? Ahora, el tema de las empresas, ¿qué buscan las empresas hoy? Y esta es la pregunta que se hace casi todos los empresarios, ¿qué pasa si usted siendo un dueño de negocio se ausenta por un año de vacaciones? ¿Cómo encontrará su negocio cuando llegue? ¿Lo encontrará quebrado o encontrará que ha aumentado las ventas? Entonces, es una buena pregunta que se tienen que hacer las personas que tienen negocio para ver si en realidad tienen un sistema funcionando para ellos, como lo hemos visto anteriormente. Porque un sistema de negocio tiene McDonald's que de repente no tiene la mejor hamburguesa, pero sí, pero sí tiene un sistema de negocio, ¿no? O sea, están todos los vendedores capacitados, vemos todos los McDonald's que funcionan uniformemente, entonces hay un control y tiene, y se ha expandido mundialmente. Entonces, acá no es tanto el producto sino el sistema que ha generado que llegue a todos, ¿no? Y acá tener el control de toda la cadena, ¿no? Lo que se recomienda a los empresarios para hablar de un sistema exitoso y gestión de negocios, las personas que tienen un negocio tienen que saber desde el momento que crean el proyecto, la idea, cómo el producto llega al cliente, qué tipo de cliente tengo, toda esa información la debo tener yo en un sistema para poder hacer seguimiento y controlar. Y la conectividad, como hemos visto, reduce el tiempo para tomar decisiones, ¿no? Si tenemos toda la información digitalizada en sistema, podemos decidir, ¿no? Sin necesidad de hacer reuniones porque todo está en el sistema y podemos por ahí hacer una gestión más rápida, más eficiente. El correo electrónico sí es una manera de acercarnos al cliente y es una tendencia a seguir utilizándolo. La página web también. El tema de los clientes, conocer sus hábitos de los clientes, dónde están, qué tipo de red social utilizan sus clientes, es bueno preguntarse eso y conocerlos. ¿Para qué? Porque ellos, el cliente en realidad es la base del negocio, si no hay clientes no hay negocio, ¿no? Entonces, la relación con ellos tiene que ser una relación fidelizada. también utilizar el sistema de teleconferencias, muchas veces se usa el Skype, ahora las personas, por ejemplo, los exportadores para comunicarse con sus clientes, ¿no? Con solo tener una computadora o un iPod puedo comunicarme con ellos. Después, en las empresas, en los trabajadores, tener intranet, por ejemplo, mediante las PCs nos transmitimos información online. la clonación virtual, o sea, tener una tienda virtual, ¿no? Que ahora ya está siendo tendencia acá en el país, ya se están aumentando las tiendas virtuales y YouTube también, ¿no? Por ejemplo, hay una forma de ganar dinero por YouTube, ¿no? Mientras más likes tenga tu video, te paga el YouTube por eso, ¿no? Pero tienes que llegar a un cierto número. Igual también hay ahora encuestas, hay negocios de encuestas pagadas. Ustedes se inscriben y hay empresas a nivel mundial y en el Perú que quieren conocer de repente sugerencias, ver un tema de un producto determinado y les pagan por cada encuesta, por ejemplo, un dólar, dos dólares. Entonces, hay formas de aprovechar el Internet, ¿no? También eliminar todo lo que no aporte valor agregado al proceso el cliente, ¿no? O sea, el cliente siempre va a llegar lo más rápido posible por ejemplo, para atender al cliente, ¿no? Acá hay algunas formas, ¿no? El tema del saludo, preguntar de qué puede servir al cliente, escucharlo, invitar al cliente que regrese. Y este es otro, ahí está el enlace, o sea, cómo ustedes pueden descubrir qué fortalezas tiene cada uno. Hay una encuesta que ha hecho en la Universidad de Pensilvania, ustedes se la pueden realizar, ahí está el enlace y ustedes ahí van a ver qué fortalezas tiene cada uno de ustedes y para qué sirve conocer en qué soy bueno, porque casi ninguno de nosotros siempre cuando tú le preguntas a una persona cuáles son tus debilidades te dice, ¿no? Soy impuntual, soy impaciente, le preguntas cuáles son tus fortalezas y se quedan un poco callados, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque desde el colegio siempre nos enseñan dónde estás mal, dónde te has equivocado, en dónde no eres bueno, pero nunca te dicen en dónde sí eres bueno. Y entonces, esto es una encuesta científica que se pueden hacer ustedes y ahí va a salir, van a salir 29 fortalezas en orden y ¿qué hacen ustedes con esas fortalezas que han identificado? Ustedes, si son buenos en tal cosa, eso tienen que ustedes, por ejemplo, si trabajan en una empresa, tratar de hacer actividades donde exploten esa fortaleza que ustedes tienen. Entonces, de eso se trata, combinarlas, poder utilizarlas, ¿no? Y saber. Es de la Universidad de Pensilvania. ¿No? Y estos son dos libros que les recomiendo que lean, o sea, que a mí realmente eso me ha cambiado mi visión de todo. Es un libro de los secretos de la mente millonaria de Harv Keper donde te da justamente lo que les comenté del plan financiero. Esta tarea que les di del año, que agarran las cuentas del año pasado y un poco aterricen en la realidad. Él les enseña cómo hacer sus hábitos de ahorro, cómo invertir. Y después el otro libro de Robert Kiyosaki que es Retírate joven y rico. O sea, es un libro muy bueno esos dos que les recomiendo que puedan leerlo. Están colgados online, así que lo pueden bajar por internet y les va a cambiar el panorama de lo que pueden hacer. Y acá está una pregunta, ¿no? Algunos se resisten todavía a usarlos el internet, a conectarse a las redes, pero es inevitable. Tenemos que conectarnos, tenemos que adaptarnos porque si no vamos a desaparecer como empresa, como persona, esa es la realidad. Ahora todo está tan rápido que tenemos que meternos en el tema del internet, ¿no? Y acá hacer que la tecnología trabaje para ti, ¿no? Mientras más te automatices tu negocio, más tiempo libre tendrás, ¿no? Porque se han dado cuenta que algunas actividades no requieren que estemos ahí, pero nos dan dinero. Y bueno, y lo final, que los que están interesados, o sea, nosotros le damos una sesión gratuita a algunas empresas o MIPES que ustedes conozcan, donde hacemos un pequeño diagnóstico de en qué de repente la empresa tiene qué fortaleza, qué debilidad y qué podemos trabajar con esa empresa para ayudarla un poco a que ya empiece a ser parte de esta área de la información. Por ejemplo, hay empresas que se preguntan por qué no capto clientes, por qué no tengo ganancias, por qué mi equipo de trabajo está desmotivado. Entonces, nosotros en una hora hacemos una sesión, o sea, vamos a la empresa y les ayudamos un poco a ver qué podemos trabajar y cómo podemos ayudarlos, entonces ahí está ese es el correo, está el teléfono también para que se puedan comunicar con nosotros. Bueno, yo les agradezco, no sé si tendrán por ahí alguna pregunta.